... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una nueva edición de El Sol TV aquí en su canal local y hoy con un poco de lo que ocurrió en el Teatro Municipal Brazón. A la presentación de Remember, este grupo que ya varias veces estuvo en nuestra ciudad y que realmente nuevamente a teatro lleno recibió el aplauso del público de pie. Esto es una de las cosas que vamos a tener, por supuesto, que vamos a seguir hablando con la gente de la banda municipal de música que presenta su nuevo DVD y algunas otras cosas que vamos a ir compartiendo a lo largo de esta hora aquí en El Sol TV. Maximiliano Oliveira de Cablevisión y llega a Fivert de la Chascomús y bueno, y llega a Cablevisión con un montón de novedades. Creo que la gente que vaya a ver esto va a decir, uy, a mi barrio llega y los que no ven esto dentro de muy poquito lo van a poder ver como el barrio San Luis y 30 de Mayo. Bienvenido, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Sí, es como vos decís, Ángel. En principio hoy estamos comunicando en un inicio de obras de lo que sería Redes de Doble Vía para poder tener accesibilidad al producto Fivertel de Internet en un perímetro que comprende 80 manzanas en el casco céntrico de la ciudad y a su vez estas 80 manzanas comprenden 2.000 hogares que en esta primera etapa que estimamos poder cumplimentar antes del fin de año vamos a estar llegando con el servicio de Fivertel. Y como bien decías también, por otra parte, en el transcurso de este mes estamos accediendo al servicio, van a estar pudiendo acceder al servicio de video los barrios 30 de Mayo y barrio San Luis que entre ambos comprenden otras 650 viviendas que hasta hoy no podían acceder al servicio de cabellón y hoy van a poder comenzar a hacerlo. Una inversión económica importante para la ciudad, un adelanto para la ciudad, llegar con banda ancha a los hogares, creo que es muy importante, muchos ya estarán preguntando, ¿al mío llega? Y van a empezar a llamar a ver cuándo llega el de ellos también, ojalá que llegue a todos, pero digo, un esfuerzo de cablevisión para mejorar el servicio en todo, en la llegada y en banda ancha que hoy por hoy es el futuro, ¿no? Sí, tal cual. Una inversión importante de 900.000 pesos para, o un poquito más de 900.000 pesos para esta primera etapa y como vos bien decís, todas estas inversiones que hoy podremos tangibilizar con lo que sería el servicio de internet a través de Fivertel, también nos acercan a otro agánico de productos que conllevan o que necesitan de este upgrade de tecnología al cual hoy estamos pudiendo acceder en la ciudad de Chascomús. Y pensando también en la educación, por allí es algo muy importante, hoy los establecimientos educativos de Chascomús tienen la señal de cable, de cablevisión, y también van a tener banda ancha que Fivertel va a estar otorgando gratuitamente para nuestros establecimientos escolares. Exacto, todos los establecimientos educativos que estén comprendidos en esta primera etapa de obra van a acceder a partir del mes de diciembre con su finalización al servicio de internet sin cargo y por tiempo indeterminado, digamos, y en la medida que si Dios quiere y nos permite podemos extender estos Aperay a otras zonas, otros establecimientos que tal vez en esta primera instancia si se queden afuera, también irán accediendo a este beneficio. Y ya hoy un beneficio para una escuela como la Escuela 17 de nuestra ciudad, que cumplió sus 100 años justamente, con la llegada de computadoras y una biblioteca por parte de cablevisión. Así es, hemos hecho a través de nuestra área de responsabilidad social empresaria una donación, a través de la Fundación Noble, perdón, una donación que contiene o que consiste en 146 libros para la biblioteca de la Escuela 17, como bien decías, y adicionalmente 6 computadoras para que los chicos puedan acceder a formarse en computación. La verdad es que la obra que estábamos emprendiendo no comprendía dentro de su perímetro este establecimiento, la Escuela 17, y bueno, estaba en realidad un poquito más de 200 metros de donde llegaba la obra, pero bueno, hoy confirmamos que vamos a extender hasta el colegio para poder también brindarle el servicio de Internet y que los chicos, aparte de poder tener las computadoras, puedan inducirse en el uso y en el desarrollo de Internet. Bueno, dicen que las buenas noticias hay que darlas varias veces. Decirle a la gente cuándo el barrio 30 de Mayo y el barrio San Luis van a tener imagen y decirle a la gente cuándo estas 80 manzanas y estos 2.000 hogares van a tener Internet de alta velocidad anchas como vos. Barrio 30 de Mayo y barrio San Luis, estimamos que en el transcurso de las próximas dos semanas, digo, dependiendo de alguna cuestión meteorológica que nos tiene a mal traer, estaríamos finalizando las obras y al unísono habilitando las mismas. Con seguridad, en el transcurso del mes de septiembre, ambos barrios van a poder acceder al servicio de Video Cablevisión. Y las 80 manzanas con los 2.000 hogares, antes del fin de año, nosotros tenemos una fecha estimada de la primera semana de diciembre, siempre puede surgir algún preponderante, generalmente en términos meteorológicos, pero la verdad es que, como para el compromiso que quede establecido, antes del fin de año estaríamos con las 80 manzanas en el transcurso del mes de diciembre agritado. Bueno, nosotros salimos a las 9 de la noche, igual no se levante y salga corriendo. ¿Cuándo lo pueden empezar a solicitar? No, no, tal cual, tal cual. Eso, no, no, cualquier inquietud, cualquier otra información que nuestros clientes o futuros clientes requieran, se pueden acercar a nuestras oficinas y ahí los van a asesorar, por supuesto, en relación a si tiene alcance la cobertura en esta primera etapa o no. Bueno, gracias por habernos recibido, gracias por la atención. Y bueno, yo te tengo que decir gracias en nombre de todos los que están ahí, porque sabes cuánto están de verdad levantándose y saliendo corriendo a averiguar. Bueno, muchas gracias Ángel a vos y la verdad que muchas gracias a todos nuestros clientes que siempre nos han elegido y esperamos poder esta vez traerle una serie de ofertas a nuestros productos que tenemos en otras plazas y que también puedan acceder a una tecnología que nosotros entendemos que es muy robusta y tiene una performance muy buena y que así como en muchos lugares no se eligen, también hoy la gente de Chascomús pueda elegirnos acá también. Así estuvimos con la gente de Cablevisión, Faibertel llega a Chascomús. ¡Gracias!